¿Qué es lo que escuché y qué es lo interesante de eso? Es que la Superintendencia de Servicios Públicos está pensando en incentivar a través de rentabilidad a los recicladores para hacer el programa de reciclaje de economía circular. Eso es lo importante. Pero yo le decía que la única manera de que se ocupe la comunidad de eso y especialmente los que ya arrancaron a trabajar es a través de que sea negocio, deje rentabilidad, deje margen. Eso es uno de los temas que le dejamos. El otro es la gran inversión que hay que hacer en educación, en los niños, en los estudiantes del colegio, en las universidades para vincular a toda esa población y que ellos a su vez se encarguen en cada una de las casas de cambiar los códigos de comportamiento con referente a lo que es el reciclaje en sitio. El tema de economía circular que aparentemente es muy complejo es muy simple. Es que todos los productos, después de que los usemos, retornen rápidamente otra vez al ciclo productivo. Es decir, la basura ya no es basura. Son recursos que no podemos desperdiciar y que tienen que volver para producir bienestar. Necesitamos con urgencia un cambio cultural y los niños, que son las personas que mejor entienden ese nuevo contexto en el que están y que van a ser finalmente los que, para bien o para mal, tengan que experimentar las consecuencias, son los que pueden empezar a hacer esos cambios al interior de cada familia. Al interior de cada familia pueden mostrarle a sus papás la necesidad de apoyar a esos héroes de carne y hueso, que son los recicladores, separando en la fuente los residuos, verificando que eso no termine simplemente enterrado y entendiendo que se pueden dar reuso incluso de las cosas, es decir, los materiales no se pierden, hay muchas cosas que pueden ser reutilizables. Ese es el tipo de cambio cultural en que una ciudad como Bucaramanga, que ha sido líder en muchos otros procesos que para el país es símbolo de progreso, de carácter, de pujanza y buena educación, yo creo que puede ser un ejemplo para el resto del país. Hay que empezar, esto es largo, total de que como es largo tenemos que empezar ya y mirar de donde apropiamos los recursos para poner la gente que haga las capacitaciones con los respectivos guiones precisos y seguros y que sean todos homogéneos para que el mensaje sea igualmente homogéneo. ¡Gracias!